Te sacan de este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más Y yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Unico mi corazón Mi corazón ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada infiel? Fue difícil entender que ya no me querías ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué pasó en mi vida No sé qué se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida No sé qué tomó esa decisión De abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Ella no me sabe Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Si ya no me busques Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé qué cambió en su vida Sabía que tuvo esa decisión De abandonarme, de abandonarme De alejarse Que ya no me busques Que ya no me busques Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Llorando por su amor Rodrigo Tafari Rodrigo Tafari Con tantos errores Con tantos errores Con tantos errores que cometí Con qué sentidos Te apiadaste en mí Estoy dudando De que me perdones ¿Qué fue lo que no me busques? ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo Porque no entendí Si hace tiempo Quisiste borrarme Ya fue Ven explícame Porque no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste Y tarde Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Rodrigo Tafari ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo Porque no entendí Si hace tiempo Quisiste borrarme Ya fue Ven explícame Porque no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste Y tarde Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Decime si viniste a buscarme O que es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Que es tan grande este amor Que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila Ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Mucho más a ti Yo te estoy debiendo Pero con esto ya basta Déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Tú grito mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Tú grito mi corazón Siento que ya no puedes Es controlar tus sentimientos Es controlar tus sentimientos Y me da pena Que no te des cuenta Que me alcanzó Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Tú grito mi corazón Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Tú grito mi corazón Mental te invito el amor sencilla Me acoló mi corazón Y me uh rooted связ zdrow Pero llena de alegría Y me buñen de alegría Intendiendo mi corazón Ajárez chica Y me gustaste muy simple Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada? Nada de nada hicier Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué te vas a aprender? ¿Qué te vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? ¿Y qué? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Pero ya no Ya sé que tú no me querías Ya sé que tú no me querías Ya sé que tú no me querías Que ya no me llame No sé qué pasó en mi vida Y sé que se fue y no volvió Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida Sé que tú me sabes y yo Que abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo Yo le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busquen Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé qué cambió En su vida Sabía que tú me sabes y yo De abandonarme, de alejarse Por completo de mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busquen Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No amor Dame cinco mi... ¿Cómo que no llego? Que llego ¿Cómo voy a hacer para llegar en cinco minutos? Llego Ahí voy, chao Rodrigo Tapari Esa cumbia No sé ¿Por qué viniste a buscarme a mí? Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé Con tantos errores que cometí Con qué sentido te apiadaste en mí Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue lo que te hizo acercarte en mí? ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue Ven explícame porque no entendí Después de todo lo que te mentí ¿Por qué ahora no llegaste tarde? Decime si viniste a buscarme Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Rodrigo Tapari Decime si viniste a buscarme No entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue Ven explícame porque no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste tarde Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Si acaso vos viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso vos viniste a destrozarme, acá me tenés Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés Si acaso vos viniste a destrozarme, acá me tenés Que es tan grande este amor Que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila Ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes ya está cuidado No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor Mucho más a ti Yo te estoy de viento Pero con esto ya basta Déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Tu brito mi corazón Demasiado para mí Es este amor en esta vida Porque llena de alegría Tu brito mi corazón No creo ni no Yo te estoy de viento Tú que llena de alegría Tú que llena de alegría Yo te dueci Greek Controlar tus sentimientos y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría todo y con mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llena de alegría todo y con mi corazón Demasiado para mí Único mi corazón Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, qué te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, qué te puede importar Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? ¿Y qué? Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus dueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Pero ya no Ya sé que tú no me querías No Ya sé que tú no entiendes nada de nada Ya sé que tú no entiendes nada Que ya no me querías No sé qué pasó en mi vida No sé que tú no entiendes nada de nada Quiero sacarla, quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió en su vida No sé que tú no entiendes nada de nada Sé que tú no entiendes nada de nada Que hoy no entiendes nada de nada Yo le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busques Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé que cambió en su vida Y que tú no entiendes nada de nada Y que tú no entiendes nada de nada Que hoy no puedo Que hoy no puedo No le puedo contestar No le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busques Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No, amor No, amor Dame cinco mi... ¿Cómo que no llego? Que llego ¿Cómo voy a hacer para llegar en cinco minutos? Llego Ahí voy, chao Rodrigo Tapani Rodrigo Tapani Esa cumbia No sé ¿Por qué viniste a buscarme a mí? Si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé Con tantos errores que cometí ¿Con qué sentido te apiadaste en mí? Estoy dudando de que me perdones ¿Qué fue? Lo que te hizo acercar de a mí Decime cómo, porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue Ven y explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí ¿Por qué ahora no llegaste tarde? Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Decime si viniste a buscarme O qué es lo que querés Si acaso viniste a destrozarme Acá me tenés Rodrigo Tapari Que fue lo que te hizo acercarte a mí Decime cómo, porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Si hace tiempo quisiste borrarme Esto a mí que grown por qué no entendí Si hacas com acabándolo Aquí sí Yo acercarte me Si de acuerdo me Perdfr編 Yo picayo fue lo que llamaron La 20i Una 20i La 20i Desagrame este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo guardé bajo techo Está soplando el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti Yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Siento que ya no puedes Es controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta Demasiado para mí es este amor en esta vida Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, tú brindó mi corazón Demasiado para mí Único mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!